Hola moradores que tal yo soy rey de moradores nocturnos Y estamos aquí para traerles un nuevo video Y bueno de hecho el video del día de hoy es un poquito diferente No tiene nada que ver con investigaciones Pero si tiene que ver con algo ocurrido en los terremotos Que de hecho para mi tiene relevancia Y por eso decidí hacer este video A lo mejor muchos de ustedes ya los vieron en las redes sociales De hecho aquí lo tengo ahorita Igual les está apareciendo en pantalla Aquí en un recuadrito O yo estoy en un recuadrito y ustedes lo están viendo Sobre esto que pasó De el terremoto que acaba de haber en México El anterior 19 de septiembre Justo 32 años después Justo en el aniversario 32 del sismo del 85 Igual acá en México que también se cobró muchas vidas De hecho lamentamos las pérdidas Y mexicanos unidos Fuerza señores Mucha fuerza El video de Frida Sofía Que anda circulando en las redes Que fue un caso muy sonado por todas las televisoras Noticeros Y vaya todo acá en el país Incluso está en el extranjero Para los que no son del extranjero Pues deben de saber que De este rescate que se prolongó durante horas Hay por ahí Un par de videos De una persona que estaba grabando con su celular La imagen de la transmisión en vivo Moradores Y logró captar algo al parecer Paranormal Dentro de una de las grietas De una estructura que se estaba Cayendo de esta escuela primaria Entonces Se me hizo un poquito relevante Porque si Les comento Es una Perdón por eso Es una transmisión completamente en vivo Y el muchacho la está Bueno la persona la está grabando directo Con su celular De la pantalla de De su casa Su televisor En un En el primer video Se ve Dentro de una grieta Como una especie de cara Bien formada Obviamente Y En el otro video Segundos después La misma toma Ya no se ve Nada No cabe Bueno cabe la posibilidad De descartarlo Que sea un juego de luces Y sombras Pero pues a mi en lo particular Me pareció algo Pues algo relevante La verdad Porque no se ve Obviamente no es truqueado Nadie puede truquear eso Grabado con un celular A una pantalla Y bueno Juegos de luces y sombras No creo Porque en este rescate Las luces siempre estuvieron En el mismo lugar Nunca se movieron Les dejo los dos videos Moradores Los vamos a ver juntos Y los vamos a Pues a comentar A ver que está Miren Aquí está el primer video Podemos ver A ver nada más Dejen que me cargue aquí Y bueno Aquí está Podemos ver claramente Que se está grabando Una pantalla Como tal Una pantalla De un televisor De una transmisión En vivo Se ven los rescatistas Y a continuación Y a continuación Esa grieta Que está al fondo Esa que están acercando Vean Vamos a pausarlo Aquí precisamente Aquí cuando hacen el zoom Vean Aquí en esta parte Moradores Se ve una Una cara Como si alguien Se estuviera asomando Desde dentro De la grieta Ahora Cabe resaltar Que ese edificio Ya estaba Acordonado Para los que son de México Y siguieron esas transmisiones Ese edificio Ya estaba Acordonado Y precisamente Apuntillado Con estas vigas De madera Porque estaba a punto De colapsar Obviamente Nadie iba a estar ahí Ya revisando Entre los escombros Pues por el riesgo Mismo que tenía De colapsar Ahora vean Se ve una cara Y si se ve la transmisión Bien un poquito antes Se ve cara de la gente Y se ve bien formada Bien Y esto es una cara Un poquito difusa Dentro De la grieta Que parece Este incluso Ver A la misma A la misma Como si estuviera viendo A la cámara Por así decirlo Seguimos viendo el video Y aquí se ve claramente Que alguien Se está asomando Desde dentro Y vean la cara De los demás Se ve bien formada Como tal Entonces Pues Pasa esto Y bueno Viene el segundo video El cual es este Tomados Segundos después Del primero Y vean La misma toma Las mismas luces Incluso hasta ahí Se puede ver El mismo trabajador Lo regresamos un poquito El mismo trabajador Que estaba dando la cara Ahora sale de espaldas Y ahí se ve la misma grieta Ivernor No hay absolutamente Nada Se los vuelvo a dejar Para que lo analicen Y chequen bien Tocaron aquí un escáner Ahora moradores Cada quien tiene su opinión Sincera A nosotros se nos hizo relevante Por el tema este De lo paranormal Y todo Pues es Es nuestro tema Por así decirlo Se nos hizo relevante Por lo mismo Porque pues Para nosotros Si se ve claramente No estamos diciendo Que es un fantasma O el fantasma Quería que me lo dejaran Aquí el link En la caja de comentarios Por favor Para que así nosotros Podamos analizarlo bien Ya en alta definición Y ver Que es lo que está ahí Y poderles llevar A una mejor explicación No decimos Que es algo para normal Pero dejamos Los tres puntos suspensivos Dejamos eso ahí Y ustedes Díganos aquí abajo En la caja de comentarios Que es lo que piensan Bueno moradores Por mi parte Eso es todo En este tema del video Y no cabe más Que decir que pues Apoyen a los damnificados No solo de Ciudad de México Porque es a donde Se están enfocando Los medios Donde fue el epicentro Entre Morelos Y Puebla La gente la está pasando Muy muy mal Nosotros Con unos colegas De moradores nocturnos Y nuestros amigos Que bueno Los amigos del metal Así decimos La banda metalera Todos los que nos gusta el metal Ya hicimos una colecta Y el día de hoy Precisamente Que subimos este video Ya mandamos los víveres A estas zonas Que pues que no le están Dando difusión En los medios Y lamentamos mucho Lo que está pasando En el país En especial Pues las tragedias Que están pasando La gente que perdió Familiares Pero bueno Es el poder de la naturaleza Y contra eso No podemos hacer mucho Fuerza México Levántate Que te queremos ver Crecer Y así como los políticos Nos están dando la espalda Recuerden el año que viene Nosotros darle la espalda A ellos Y no ir a votar Fuerza México Y hasta la próxima moradores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!